Víctimas del proyecto de vivienda Álvaro Uribe en San Gil y de la constructora Granco protestaron ante la Fiscalía General de la Nación pidiendo resultados en la investigación. El Templo Catedral de San Gil será cerrado de 12 del mediodía a 2 de la tarde de lunes a domingo. Varios fueron los hechos de accidentalidad ocurridos durante el pasado fin de semana en el municipio de San Gil. Por 100 años el Cementerio de Cristo Resucitado prestó los servicios de sepultura en San Gil. Comultagro cumplió su 22º año de labores en ahorro y crédito al servicio del agro de la región. Por daño en la red central que lleva la señal de televisión e internet de Azopar Sacable Mío, el municipio de Pinchote estuvo sin servicio por algunas horas. En la Universitaria de Investigaciones UDI certificaron a los estudiantes de diseño por mejorar la imagen corporativa de los artesanos. Sobre la vía San Gil-Socorro se presentaron algunos accidentes de tránsito durante los últimos días. La emisora comunitaria La Cometa festejó sus primeros 20 años de labores radiales. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se pronunció frente al caso de la primavera en Barichara. Preocupados se encuentran los organismos de control en Bucaramanga con respecto a las cifras que revelan el alto índice de violencia contra la mujer, que en la capital santandareana dobla la media nacional. En los deportes, excelente nivel técnico tuvo el torneo de voleibol que organizó el médico psiquiatra Adrián Villanueva en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. El equipo bumangués Fundación Apoyo se llevó los máximos honores. Y en Cultura y Entretenimiento les contaremos una actividad que se llevó a cabo en el municipio de Pinchote para invertir en un proyecto socioeducativo. Ya les contamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!